Hola, soy María Eugenia Campos del Taller de Danza Folclórica. Los espero en el curso en donde lo principal que haremos es hacer un entrenamiento corporal para la danza y aprender técnica de zapateado. Este curso es para principiantes o para gente que quiera pulir su técnica. Gracias por ver el video.